Música Pronto finalizará este año un año atípico, un año en el que nos ha sorprendido una pandemia y en el que por desgracia algunos de nosotros hemos perdido algunos seres queridos. Son días de esperanza y de compartir y lo que me gustaría compartir es la esperanza de que para 2021 podamos estar de nuevo todos más unidos con el cariño que queremos transmitir y bueno, desearle a todos los vecinos de Benisama y a toda la audiencia de la comarca pues nada, que a pasar unas felices navidades y que 2021 sea un año como realmente estábamos viviendo estos años atrás. Gracias.